Hola, soy Rodrigo Miranda, dirigente de los Jóvenes del PAN en la Ciudad de México. Quiero hacer una invitación a los más jóvenes del padrón de militantes del Partido Acción Nacional aquí en la ciudad para que acudamos juntos a participar en las asambleas delegacionales que se van a llevar a cabo el 26 y el 27 de noviembre para elegir a nuestros nuevos presidentes o presidentas de los comités directivos delegacionales y también elegir las propuestas al Consejo Nacional y Regional como también a los delegados numerarios que nos estarán representando en las asambleas. Es momento de demostrar el compromiso y el cariño que los Jóvenes del PAN le tenemos a nuestro Partido Acción Nacional y por supuesto también a nuestra ciudad. Vamos a demostrarle por qué somos una generación de acción y que estamos listos para enfrentar los retos que vienen rumbo al 2018. Por allá los veo. ¡Gracias!